¿Cómo es? Estamos en vivo para TV Perú. ¿Hay una irritación que contempla el agro como un pilar de desarrollo para el Perú? Sí, este es importante, este es un paso importante dentro del marco del programa de mi riego que hoy día podemos darle a la población de la provincia de Boloñesi, la represa de Huarco Curan, que va a permitir beneficiar con riego permanente, con agua permanente a más de mil familias y 650 hectáreas aproximadamente en una primera etapa y como lo ha pedido el distrital, podemos en una segunda etapa doblarlo a través del riego tecnificado. Esto es importante porque hoy día este gobierno atiende y avanza y atiende en lo que es el desarrollo de la microagricultura en las zonas altoandinas, a través del represamiento de agua. Hoy día hemos, como se diría, hemos sembrado agua en diferentes zonas de las regiones del país, en zonas altoandinas de las regiones del país, y a partir del 2014 ya estamos cosechando el agua, como se llama, como se dice en el Minagri, en el Ministerio de Agricultura, para beneficiar a cientos o miles de comunidades para que tengan su represa y tengan una mejor planificación de su agricultura. El Ministerio de Agricultura mencionaba que en el 2013 se han presentado ya 150 proyectos similares a este. Para el 2014 el fondo mi riego, ¿se va a intensificar, se van a ampliar? Sí, se va a ampliar. En el 2013 hemos programado mil millones de soles en el fondo mi riego. Ya están comprometidos los mil millones de soles para el represamiento de aguas en zonas altoandinas. Lo que vamos a hacer ahora es reprogramar una inyección de fondos para este programa que beneficia a los pequeños agricultores. Tenemos una política para la gran agricultura que va directamente al mercado internacional y nosotros creemos que dentro de la política agraria del Perú lo que falta es el fortalecimiento de la agricultura en zonas altoandinas, que es la que tenemos que atender hoy día con el programa mi riego. La inclusión social no solamente son programas sociales sino también obras como esta. Así es, la inclusión social es justamente generar un entorno positivo que permita a las poblaciones salir de economías muy básicas, economías de autosostenibilidad y darles la oportunidad a través de programas como mi riego, programas sociales como Beca 18, programas de infraestructura como el programa Propuentes y electrificación rural, por ejemplo, de energía y minas, darles la oportunidad de que estas comunidades, nuestras comunidades puedan salir adelante. Listo, muchas gracias al presidente de la República, Ollanto Humala, acompañado por el ministro de Agricultura.